A navegar con su sol y mira qué mar, qué mar, madera. ¿Qué pasa? ¡Vaya, María, niño! Oye, qué clase solo. ¿Verdad? ¿Qué clase músico tenemos nosotros aquí? Y la suerte es que le pagamos poco, porque si le pagamos más, se meten dos horas tocando ahí y dándole a las cuerdas. Oye, ¿verdad que ustedes son los mejores? Mi saludo y mis felicitaciones. ¡Vaya, María, niño! ¡Oye, acá, niño! ¡Ay, ya! ¡Apendido! ¡Apendido en los mares! ¡Qué bien me las tocan! ¡Qué bien me las tocan! ¡Ay, Iroelio, que lo tiene todo grandote! ¡Ah, bueno, empezamos hoy! ¡Ay, pero qué estás haciendo aquí, Iroelio! ¡Corre, corre, escóndete, desaparécete, vuelvete al clóset! ¿Por qué? Si yo soy hombre desde que nací. ¡Esto es lo que tú quieres! ¡Echo y derecho! No, no, porque Rondesantis va a deportar a todos los gayes. A todos los gayes y las gayas. Así los pajarones, así como tú y como Carlucho. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí no me toca porque yo me desregeneré. Ya yo no soy, ya yo me salí de eso. ¡Ahora, no hable más y paratea! ¡Y vaya al grano! ¿Cómo va la marinería? La marinería. ¿Qué pasa? Tú siempre me dices que tú no eres gay, igual que Carlucho. No, por supuesto no. Me lo has dicho 100 veces, pero yo siento uno y siento dos. Ay, sí, sí, lo siento, bien duro. Ay, yo no entiendo, Carlucho, ¿cuándo va a salir del clóset? Él nunca se ha salido. Además, yo pienso que tú estás en las mismas tampoco. Mira, ni Carlucho, ni yo, ni nadie que están aquí, somos gayes. Yo no los he visto en las reuniones de Pargo. ¿Cómo que reuniones de Pargo? ¿Qué es eso? Sí, las reuniones de Pargo. Pargo es la institución donde nosotros, los que nos salimos, nos orientan, ¿verdad? Nos ayudan a no recaer, nos enseñan a ser mejores, para que no volvamos a caer en la gaysidad. Mira, Pargo significa Primera Asociación Regeneradora de Gays Orientado Sexualmente. ¿Con escama o sin escama? Sí, sin escama. Sí, porque nosotros usamos mucha vaselina. Deberías ir a una de nuestras reuniones, a tú y Carlucho. No, 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 no. Son muy divertidas, íbamos a hacer cosas, esas cosas que hacen los hombres, por ejemplo, manualidades de papel maché. No me digas. Y hacemos también trapitos de cocina, punto y cruz, ¿no? Con crochet. Tejido, tejido. Tatuamos cejas y todo eso. Hay un moreno que reparte brownies en cuero. ¿Qué pasa? No voy a ninguna reunión de esas. ¿Por qué? Porque a mí la mar me marea. Ah, sí, pero si te vas al cusco, ¿verdad? Dame el cusco. ¿Qué cosa es el cusco? Ay, pues. La parte, el que hace, el que da la obra. ¿Qué es el cusco, cusco? Es ese. Ay, si quieres tú me das el cusco y yo te doy mi pipicho. Ay, pues. ¿Cómo estás hoy, eh, María Niña? Tú no sabes lo que te pierde, Iroelio. Tú no sabes lo que te pierde y tú, Carlucho. No, a mí lo que no se me ha perdido nada es el banco tuyo ni... Pero yo no entiendo por qué ustedes son tan antisociales así. Mira, a nadie, a nadie, nadie te va a comer cuando tú vayas a una reunión. Bueno, el negro que reparte los brownies, sí, de pronto, si te descuidas, se arremete. ¿Cómo se llama el marinero ese? El de tres patas de palo, el negro de tres patas de palo. Ay, si ese sí te descuidas, es un loquito. Sí, un loquito. Ay, mira, Iroelio, tú sabes, tú no te imaginas lo que está haciendo el ron de santo y va a acabar con nosotros. ¿Tú te imaginas que él llegue a ser presidente? Yo creo que hasta ahí no va a llegar. No, no, no. Yo creo que el presidente Trump es el que va a elegirse. Sí, empieza a deportar a todos los gays, a las gays. A mí no me gustó eso. No, me da miedo de perder a mis amigos que se vayan, ¿verdad? Pero cuando yo era gay, bueno. ¿Cuando qué? Bueno, cuando yo era gay. Ah. Bueno, cuando yo era gay, era muy gay. No es que era un gay suavecito. Y ahora estamos... Era muy, muy, pero muy gay. Estaba media máquina ahora. Sí, sí, sí. No, ya yo no soy. Lo que pasa es que no era muy... ¿Tú sabes lo que tenía yo? Unos póster. En el baño de mi casa, uno de Eduardo Antonio y uno de Ricky Martin. Unos afiches. Así de gay era yo. Y compraba la vaselina por así, por tanque. Por tanque. En Costco. Un super macho. Pero ya no, ya yo me salí. Bueno, bueno. No se preocupe que yo... Yo creo que lo de Santi no va a pasar. ¿Por qué? No, no, no. Y ni va a llegar a ser presidente tampoco. Ay, Dios. Yo lo respeto mucho a ustedes, la verdad. Pero no... Yo te oiga. No comparto la... La marinería. Lo revaloso. Pero ¿sabes qué? Nuestro futuro alcalde posiblemente... Sí. Él elimine todas esas leyes malas. Ay, qué bueno. Que Dios te oiga. Que Dios te oiga que sea así. Porque yo estoy muy nervioso. Estoy más nervioso que un caballo en un balcón.